¡No! 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 ¡Eh! ¡Relájense! Los zombies hemos comido gente por miles de años. ¡Es nuestra cultura! ¡Oh! ¡Man! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Nuestros colmillos fueron hechos para comer terno humana. ¡Es la evolución! ¡No como gente los lunes! ¡Oye, es lunes! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es martes! ¿No comes gente? ¿Más para mí? Más mejor te buscamos un gordito más grande. Sí, para que un poco más. Estoy a dieta. ¡Ay, tú! ¿Está a dieta? Yo no soy comida. Pero creo que sí lo eres. Te ves, like, delicioso. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Lo hago humanamente! ¡Me duele! ¡Ay! Dios hizo a la gente para que los zombies se la comieran. Está escrito en la Biblia. ¿En la Biblia? Sí. ¿En cuál biblia estás reirando? Zacarías, ya sé qué. Ni sabes. Eddie. Pero el tocino de humano. ¡Tocino de humano! ¡Qué lindo! ¡El sabor! Escuché que podían cultivar carne como en laboratorios, pero eso no es antinatural. Sí. Me gusta la carne fresca. ¡Esta es loca! ¡Esta es loca!